Hola muy buenas noches sean bienvenidos a una nueva transmisión en directo hoy jueves 5 de enero de 2023 son las 8 de la noche en Colombia y damos comienzo a un nuevo vídeo en vivo en esta ocasión sobre cálculo de una variable con una integral indefinida la integral del logaritmo natural o logaritmo neperiano de x y que pues vamos a encontrar haciendo el proceso detalladamente paso a paso como siempre y al final pues vamos a hacer la prueba para saber que el resultado obtenido corresponde realmente pues al que es o sea la prueba o la verificación del ejercicio recordemos que se hace derivando aquí vamos a encontrar la antiderivada del logaritmo natural de x cuando encontremos la expresión entonces hacemos la derivada de eso que obtenemos para ver si nos da eso que tenemos dentro de la integral entonces bueno vamos a realizar ese proceso detalladamente bueno les anticipo que este ejercicio corresponde al tema de la integración por partes si aquí en la en la parte superior del chat de la transmisión les he dejado el enlace a la lista de vídeos de integración por partes y también acá en la descripción del vídeo les dejo la lista de vídeos correspondiente al tema de las integrales ahí está todo todos los vídeos que he producido sobre integrales comenzando por las integrales directas luego las que se resuelven con métodos de integración como sustitución partes fracciones parciales sustitución trigonométrica etcétera luego pues las integrales definidas y con los cálculos de áreas volúmenes longitud de arco etcétera entonces bueno allí en la descripción del vídeo les dejo ese enlace correspondiente a todos los los vídeos que he producido sobre integrales entonces bueno sean bienvenidos en esta noche de jueves 5 de enero de 2023 vamos a saludar por aquí a quienes ya me están acompañando en esta transmisión tenemos por acá a juan ruiz fabián rodas y níguez también saludamos a bienvenido jerónimo un saludo especial allá creo que está en continente africano si no me falla la memoria también a brian garcía por acá conectado muy bien brian edi palomino balmaceda también carlos andrés oriano perdón me dijo yo voy a actualizar este chat ahora sí que se ha quedado como como frenado saludamos a gustavo por aquí a es si el isa si el isa creo que es ya como ya como no debe ser ya como menis julio césar vázquez de los santos también por acá el link de mi otro canal mi otro canal se llama julio profe net no recuerden son dos canales de matemáticas y física que tengo acá en youtube ese es mi canal principal julio profe mi segundo canal se llama julio profe net allá es donde van a encontrar todos los vídeos organizados por categoría o sea por temas específicos o sea listas de reproducción más pequeñas pero que obedecen a temas específicos también por acá saludamos a esteban felipe rojas bienvenido esteban felipe buenas noches a hugo también por aquí conectado ariana garcía franco hualpa dice mercedes mosquera buenas noches también saludamos a josué mejías preparándome para cálculo muy bien excelente diego tayu brandon almendra mera ebert ave también por acá rocky ramírez más abajito jovani guadalupe tenemos a charly carlofe desde debe ser que arequipa perú tal vez ajá carlos gavilán desde paraguay eric iván jaso de la rosa un saludo muy bien dice saludos desde república dominicana ciclismo rd con miguel brito daniel piña desde venezuela buenas noches listo bueno entonces ya saben cómo es la dinámica suena la campanita empezamos con la con el desarrollo al ejercicio paso a paso detalladamente hacemos la prueba y después con el sonido de la campana que da pues como el final de la clase pues vuelvo con ustedes para leer sus comentarios aquí en el chat de la transmisión por favor como siempre buen comportamiento en ese espacio que es de ustedes entonces bueno está la campanita y comenzamos la clase tenemos acá entonces una integral indefinida la integral del logaritmo natural o logaritmo neperiano de x que vamos a encontrar vamos a hallar la antiderivada de esta expresión que depende de la variable x bueno recordemos que lo primero que se hace es inspeccionar la integral a ver si se puede resolver en forma directa en forma directa quiere decir sin hacer uso de algún método de integración vemos que no es posible no la integral del logaritmo natural de x no aparece en esa lista de integrales básicas y de las reglas básicas de integración entonces bueno procederíamos a intentar el método de sustitución o cambio de variable realmente allí no funciona por más que lo intentemos entonces bueno llegamos al método de la integración por partes donde recordemos que bueno la fórmula de partes nos dice que la integral de u por dv es igual a u por b menos la integral de b por dv si recordemos que esta es la fórmula clásica de la integración por partes una forma de aprendérsela fácilmente es que la integral de u por dv es igual a una vaca menos la integral vestida de uniforme si bueno algunos dicen que es una vaca sin cola vestida de uniforme hay muchas maneras de aprenderse esta fórmula para recordarla pues de forma correcta recordemos que la integración por partes el reto principal está en determinar qué es u y qué es dv entonces bueno para determinar qué es u recordemos que existe un recurso bastante útil que es aplicar y late y esto quiere decir que se clasifican las expresiones que participan aquí en el integrando recordemos que y quiere decir funciones de tipo inversa si por ejemplo las trigonométricas inversas l quiere decir logarítmica a es algebraica t trigonométrica y exponencial bueno en este caso tenemos aquí una expresión de tipo logarítmica no sea logaritmo natural de x sería categoría logarítmica allí está no tenemos más o sea en principio pues no no vemos como ninguna expresión acompañante aunque esto lo podríamos escribir así no como la integral de logaritmo natural de x bueno por 1 por dx cierto sea realmente yo podría insertar ahí un 1 como factor y a su vez cambiar ese 1 por la potencia x a la 0 es decir dándole participación a lo que es la variable x la variable que controla el ejercicio siendo así tendríamos entonces una expresión logarítmica y por aquí una algebraica si allí está o sea quizá la 0 correspondería a la categoría algebraica entonces bueno siendo así o sea ya habiendo clasificado las dos expresiones recordemos que leemos la palabra y late lógicamente de izquierda a derecha y la primera de las letras señaladas entonces es la que probablemente o muy probablemente será la u en este caso la expresión logarítmica entonces bueno ya con eso podemos decidirnos por logaritmo natural de x como la expresión logarítmica y quiere decir que el resto de la expresión será de b en este caso de x entonces bueno si ya hemos decidido eso vamos a quitar esto de acá entonces ya nos vamos directamente con la elección de lo que es u decimos bueno como acabamos de ver será logaritmo natural de x vamos a destacar esto sí porque recordemos que aquí el reto principal es encontrar los cuatro componentes de la fórmula de partes lo que es u de b también la b y por acá de u ya tenemos u seleccionado de acuerdo con y late u es la expresión logaritmo natural de x esto tenemos que derivarlo derivamos u con respecto a x entonces bueno derivamos logaritmo natural de x recordemos que eso es igual a 1 sobre x y de allí vamos a despejar lo que es de u si despejamos de u porque es uno de los componentes que necesitamos para ello de x que está dividiendo aquí pasa al otro lado a multiplicar nos quedaría 1 sobre x por de x si o es multiplicar ambos lados de la igualdad por de x y bueno esto si queremos se puede acomodar como de u igual a de x sobre x no o sea se hace la multiplicación de esas 12 cantidades si aquí le ponemos a esto denominador 1 multiplicamos numeradores entre sí denominadores entre sí y nos queda que de u es igual a de x sobre x ya tenemos entonces este componente de acá vamos ahora con lo que es el componente de b dijimos que bueno si esto es u el resto de la expresión con su diferencial será de b bueno el resto de la expresión es simplemente de x no o bueno 1 por de x en realidad ya hay un 1 invisible pero entonces bueno no nos complicamos decimos que de b es igual a de x esto debemos integrarlo a ambos lados integramos al lado izquierdo integral de db integramos también al lado derecho integral de dx resolvemos cada integral integral de db sería b y la integral de dx pues será x bueno aquí deberíamos colocar más c no más la constante de integración pero no la vamos a poner en esta ocasión la vamos a dejar ya para el final del ejercicio simplemente nos interesa pues lo que es b en términos de x ya tenemos entonces las cuatro nubecillas los cuatro componentes de la fórmula de integración por partes entonces vamos a reemplazar si vamos a traer aquí cada uno de esos componentes miramos que es u aquí está u es logaritmo natural de x por db por aquí tenemos db que es dx allí se nos forma la integral original si la el ejercicio propuesto luego tenemos que esto es igual a u que es logaritmo natural de x esto multiplicado por v aquí tenemos v que es igual a x luego esto menos la integral de v que es x y esto multiplicado por d u aquí tenemos d u que es dx sobre x entonces entra ese componente por aquí vamos entonces a organizar a ver por aquí tendríamos atención aquí aquí debemos tener mucho cuidado es a veces como posible que alguien no sé aquí se se despiste un poco y piense que esto es logaritmo natural de x al cuadrado no que se multiplica esta x por esta x y que eso da logaritmo natural de x al cuadrado pues no es así hay que tener mucho cuidado porque aquí esta x se está multiplicando es a todo el logaritmo no entonces la podemos poner al inicio de esta manera es más seguro o sea esta x la traemos acá al principio sería x por logaritmo natural de x seguimos por acá aquí pues simplificamos no vamos a simplificar esta x de aquí con esta x de acá se puede hacer eso porque la tenemos arriba y abajo como factores entonces nos va a quedar simplemente la integral de dx la integral del diferencial seguimos entonces por acá esto sería esto sería x por logaritmo natural de x y aquí menos la integral de dx que es x y bueno esto le podemos ya agregar de una vez la constante de integración aparece por primera vez la c porque ya no tenemos ninguna integral por allí pendiente bueno esto seguiría repitiendo por acá no la integral original la logaritmo natural de x y digamos que ya para terminar esto vamos a trazar por aquí una línea divisoria entonces decimos bueno en el lado izquierdo tenemos la integral del logaritmo natural de x con su diferencial de x y acá podemos hacer lo siguiente podríamos agrupar esos dos términos si ponemos aquí paréntesis agrupamos esos dos primeros términos y de allí extraemos como factor común la letra x si la x está presente en los dos términos me refiero a esta x de aquí no y esta de acá esta no mucho cuidado esta no puede salir porque esta es propiedad del logaritmo natural o logaritmo neperiano si el dueño de esta x es el logaritmo natural es esta la que puede salir también sale esta de acá aquí la tenemos entonces nos va a quedar dentro del paréntesis logaritmo natural de x y esto menos 1 cerramos el paréntesis y esto más la constante de integración listo allí ya hemos llegado a la respuesta vamos a confirmar por acá con los apuntes ajá x factor del logaritmo natural de x menos 1 entonces bueno ya podemos venir por acá al inicio para escribir el resultado que estábamos buscando o sea la antiderivada del logaritmo natural de x entonces bueno borramos esto de acá también esto de aquí ya lo de ahí late entonces bueno quitamos esto y aquí enseguida o sea justo al frente del ejercicio original anotamos la respuesta que sería x factor de logaritmo natural de x y esto menos 1 cerramos el paréntesis y todo esto más la constante de integración porque estamos resolviendo una integral indefinida entonces listo ya tenemos el resultado ya hemos completado la misión no era encontrar la antiderivada del logaritmo natural de x ahora vamos a hacer la prueba si ya para mayor tranquilidad para estar seguros de que esa expresión es correcta entonces vamos a realizar la prueba y la prueba se realiza derivando si vamos a derivar esto de acá entonces vamos con esa prueba o verificación del ejercicio si recordemos que de aquí a acá el proceso que hicimos fue el de integración para regresar sería el proceso de derivación entonces vamos a derivar con respecto a x derivada con respecto a x eso que nos dio por acá que sería x factor de logaritmo natural de x menos 1 cerramos el paréntesis más cero allí está vamos a hacer esa derivación allí ponemos el al principio pues el operador no o sea la notación de la derivada entonces bueno tenemos en principio una suma entonces vamos a derivar cada término derivada con respecto a x de x factor de logaritmo natural de x menos 1 cerramos el paréntesis y todo esto más derivada con respecto a x de la constante c haciendo pues la aplicación rigurosa de la regla de derivación derivada de una suma pues es la derivada de cada uno de los sumandos o de los componentes que tenemos allí y en este caso la derivada de una constante bueno con respecto a x todo esto nos va a dar como resultado 0 o sea que ya por esto no nos vamos a preocupar nos concentramos es aquí en esta parte que tenemos donde identificamos lo que es un producto no entonces vamos a aplicar aquí la regla del producto vamos a recordarla por aquí en este espacio no la derivada en producto a por b recordemos que es la derivada del primer componente a prima por el segundo componente sin derivar más el primer componente sin derivar por la derivada del segundo componente repito esto a veces lo podemos encontrar también como b prima por a si es lo mismo simplemente se ha cambiado de orden lo que son los factores propiedad conmutativa de la multiplicación entonces bueno es esta la regla del producto la que vamos a utilizar en este caso entonces vamos a proceder tenemos entonces a ver derivada del primer componente derivada de x sería 1 por el segundo componente sin derivar que es logaritmo natural de x menos 1 todo esto más el primer componente sin derivar que sería x y esto multiplicado por la derivada del segundo componente por lo que es b prima derivada del logaritmo natural de x menos 1 pues es una resta derivamos el minuendo después el sustraendo derivada del logaritmo natural de x sería 1 sobre x la derivada de 1 sería 0 al final la derivada de toda esta resta pues nos da 1 sobre x no o sea simplemente la derivada del logaritmo natural de x seguimos por acá esto nos queda bueno 1 por esto nos da eso mismo propiedad modulativa de la multiplicación 1 por cualquier cosa nos da esa misma cosa y esto más x por 1 sobre x esto sería x sobre x que es equivalente a 1 y allí pues eliminamos estos dos números que son opuestos ¿no? menos 1 con más 1 nos da 0 se eliminan se cancelan y esto nos queda como resultado el logaritmo natural de x el logaritmo neperiano de x que era lo que teníamos acá ¿no? o sea al derivar esto nos está dando esto que tenemos aquí de esa forma comprobamos que la respuesta obtenida es correcta así que aquí ya podemos confirmar el ok si como señal de que pues todo está en orden efectivamente podemos confiar en esta expresión como la antiderivada del logaritmo natural o logaritmo neperiano de x y así pues terminamos básicamente aquí no hay nada más por hacer ya hemos encontrado la solución suena entonces la campanita como señal de que hemos finalizado la clase esto ha sido todo ya encontramos entonces la integral o la antiderivada del logaritmo natural de x aquí está su expresión y bueno de esta forma queda un vídeo más del tema de la integración por partes perdón lo que estoy buscando es perdón es como complementar ¿no? esa lista de vídeos correspondiente a este tema de la integración por partes que es la que les he compartido aquí en la publicación fijada del chat de esta transmisión entonces bueno allí tienen a sus órdenes todos estos vídeos de integración por partes más los que les dejo en la descripción del vídeo que son los de integrales allí están todos los que he producido del tema de integrales y bueno vamos a seguir completando ¿sí? o nutriendo esa lista de vídeos con más situaciones con más casos para que cada vez ustedes tengan pues una oferta más amplia ¿no? de vídeos, de ejercicios, de diferentes situaciones bueno vamos a leer entonces por aquí quienes quedan conectados ya a esta hora por aquí ya después de haber finalizado el ejercicio a ver yo regreso donde había quedado tenemos por acá vamos a actualizar el chat aquí ya en su parte final saludamos a Víctor Raúl Chávez Urquizo recreo sí ya pueden salir a recreo efectivamente Guadalupe Valles buenas noches María Teresa López Flores saludos muy amable María Teresa Jumer Machado muchas gracias por tu mensaje Ángel Sánchez desde México muy gentil Ángel un saludo especial Dora Luz Cañón desde Colombia muchas gracias Dora Luz muy gentil Bruno Monteiro buenas noches a ver avanzamos por acá Nery Alfredo Gómez Hernández desde Guatemala dice gracias profe por todo lo que hace para el aprendizaje de las matemáticas es un placer es con mucho gusto Nery Alfredo muy gentil también a Nicolás Gira desde Santa Cruz Bolivia muchas gracias Jennifer Patricia Herrera buenas noches Matías Fretes muchas gracias Matías Rodrigo Hernández muy amable por tu mensaje Jody Leisel Herrera también muchas gracias por tu mensaje de Milanesa 24 muchas gracias también a Hugo por aquí excelente trabajo dice muy gentil Hugo muchas gracias Carlos Andrés Soriano González muy amable Carlos Andrés gracias por apreciar mi trabajo por aquí a ver Rubén Rubler Rubler Rocha dice gracias bueno con mucho gusto también a más abajito Ariana García con mucho gusto Ariana desde Perú bueno nos está escribiendo Jody Leisel Herrera muchas gracias Charly Karloff muy amable Charly por tus palabras Sebastián Vega gran clase puede ser algún ejercicio integrales triples con coordenadas polares y esféricas y esto será más adelante si por allí ya voy a empezar de pronto a preparar algunos videos de integrales triples que no tengo pues ninguno hasta ahora es cierto anoche justamente hice la explicación de un ejercicio de integración doble está en mi segundo canal Julio Profe Net allí está como el video más reciente en vivo allí lo pueden consultar si quieren pero sí es cierto de integrales triples todavía no he compartido pues ningún video voy a tenerlo muy en cuenta Sebastián muchas gracias Mercedes Mosquera es con mucho gusto Mercedes Luis Chacón gracias por los videos me ha ayudado mucho en mi licenciatura en matemáticas bueno Luis es con mucho gusto me alegra saber que mis videos son útiles para ti a ver para aquí más abajito Sebastián Rodríguez Luz Agüero desde Paraguay muy amable Luz Stalin Soriano buenas noches José Eduardo Paredes Solís gracias a usted ya casi seré ingeniero muy bien José Eduardo muchas felicidades y muchos éxitos en tus estudios de ingeniería y bueno que próximamente ya puedas ejercer tu profesión muy bien Samuel Tenorio por aquí ya haciendo presencia un gusto saludarte Samuel bienvenido José Reyes Fidal León dice desde la ciudad de Villahermosa Tabasco México bueno un saludo muy especial allá en territorio mexicano muy amable José Torres González gracias a usted voy bien ingeniería eléctrica muchas gracias por tu mensaje José Torres muchos éxitos en tu carrera de ingeniería eléctrica muy bien perdón Arturo G saludos y listo bueno ya con esto vamos dando cierre a la transmisión de hoy para que no nos quede tan extensa les invito entonces a que se suscriban a este canal mi canal principal Julio Profe mi segundo canal Julio Profe Net porque voy a estar haciendo vídeos en los dos canales de forma alternada digámoslo así al final tranquilos que los vídeos van a quedar clasificados en sus respectivas listas de reproducción ¿no? aquí en mi canal principal este vídeo va a quedar en la lista número 6 que es la de cálculo de una variable y en mi segundo canal Julio Profe Net este vídeo este ejercicio va a quedar en dos listas de reproducción una que se llama integrales donde está todo lo que he producido sobre integrales y otra más específica que se llama integración por partes ¿sí? porque este vídeo pertenece exactamente o más específicamente a esa categoría de la integración por partes también aquí en la descripción les dejo los enlaces a mis redes sociales en Facebook en Twitter y en Instagram allí me pueden encontrar como arroba Julio Profe Net para que estén al tanto de las novedades de los directos porque yo siempre los anuncio en las historias de Instagram y también queda allí en la descripción mi página web recuerden que es JulioProfe.net donde tienen a sus órdenes todo el contenido que he producido los vídeos más documentos organizados por categorías y temas entonces bueno muchísimas gracias por haberme acompañado en esta noche de jueves 5 de enero nos vemos próximamente con más vídeos estén pendientes por favor que tengan una feliz noche y un abrazo grande desde Colombia hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!